En la Argentina estamos teniendo en estos momentos más o menos entre 21 y 22 muertos por día en accidentes de tránsito y esto realmente es una cuota que ningún país puede soportar, ¿no? Más de 20 muertos por día todos los días en accidentes de tránsito. Estamos hablando de los que se murieron en el accidente, no de los que se lastimaron hoy y tal vez murieron dentro de 5 días en un hospital. Esos no entran dentro de esta cuenta, ¿no? Entonces yo le quiero mostrar cómo el mundo está cambiando y cómo el mundo está, y la tecnología y la industria automotriz, está haciendo cosas para tratar de evitar los accidentes. Ahora, muchas de estas cosas no sirven si obviamente después no se respetan las leyes, ¿no? Miren lo que está el trabajo que está haciendo la gente de Mercedes-Benz con estos camiones. Uno de los errores más importantes que nosotros cometemos y que en todo el mundo también se cometen, pero lo están solucionando, es la distancia entre un auto y el otro. Nosotros, usted y yo, vamos siempre muy pegados entre un auto y el otro. Y entonces, si esto sucede, usted se va a encontrar con este camión, que tiene una tecnología maravillosa, que le avisa primero de manera auditiva al conductor, mirá que el que va adelante se está acercando. Si el conductor no hace nada, el camión solo toma la determinación de frenar. Sí, aunque usted no lo crea, frena solo, absolutamente solo. Este camión también, que como usted ve, tiene las ruedas traseras tapadas. Esto es mejor para un día de lluvia. No se arma toda esa neblina atrás de los camiones. Este camión, aunque usted esté viendo el obstáculo, bueno, tiene un servicio de emergencia de freno. Es decir, a la presión que usted le hace al freno, electrónicamente la multiplica y hace que las ruedas frenen más. Y si usted trata de evitar, usted es el conductor de camión y trata de evitar esto, bueno, el camión tiene control de estabilidad. Quiero decirle que esto no es drift, que este señor lo que está haciendo es aterrorizando a medio mundo con este auto y no está preparado, ¿eh? Esto es en serio, ¿eh? Esto es de verdad una verdadera locura. Que maneja bien, maneja muy bien. ¿Para qué lo hace? Ay, 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 déjeme que no tengo ninguna respuesta.